Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo El oficio de morir es un diario Los días que no tenía nada que decir escribía un poema Que guay La lectura de hoy se refiere a los poemas que escribí cuando no tenía nada que decir Un libro en el cual ni siquiera la poesía se interponga definitivamente Se interponga Un libro en el cual ni siquiera la poesía se imponga definitivamente El otro yo del doctor Menaza No sé si lo conseguiré El doctor Menaza Mira, mi padre me escribió esta carta antes de morir Mira que linda 1 de enero de 1980, Buenos Aires Querido hijo Oscar Esta es la última carta que te escribo Al terminarla iré a recoger unas rosas al jardín y tendré un infarto La muerte de la última hermana que me quedaba en la Argentina Y el sentimiento de que mis tres hijos están grandes y encaminados Y que sobre todo vos, que ya me diste la alegría de haberme dado cinco nietos Y en estos momentos que te escribo Estarás seguramente por tener tu sexto hijo Te felicito A los seis días nació Manuel Usted sí podrá vivir y morir rodeado de muchas personas Y lo veo a usted hijo Instantes antes de mi propia muerte Guiando con su bastón de fantasía A todo eso que le pertenece Y a la vez lo encadena Hacia un destino de luz Le agradezco hijo Que a pesar de todos mis consejos Usted haya hecho con su vida lo que le vino en gana Muero con la alegría y la tranquilidad De que usted ya no me podrá hacer responsable de lo que le ocurra en su vida Y por otra parte Le ruego no abandone por venir a verme morir Ni su trabajo, ni su familia Y recuerde Aquello que tantas veces me dijo Y que yo recién entiendo ahora Que los padres no mueren Si fueron capaces de hablar Antes de morir Un fuerte abrazo Que no de ser el último Porque usted dijo Al recordar mis palabras Encontrará otros padres Otras palabras Raíf Menaza Gracias Y ahora hay que buscar los poemas de mi libro Esto Esto es Esto es lo que Me invitaron los intelectuales Después me invitaron los periodistas Y me dijeron que dijeran unas palabras Y yo dije esto 25 de abril de 1982 Madrid Hoy he tenido una idea genial Volver a publicar Volver a las tablas Al ruedo como se dice Más de tres años de silencio Inexplicables Tanto el silencio como los años Habiendo tanto que decir Decir por ejemplo Que sigo siendo una fiera Corralada por sus propios fantasmas Una fiera no ya tan feroz Y diciendo exactamente la verdad Han hecho de mí Una fiera un poco vieja Mis ciudadanos Más que ferocidad Lo que ambicionan para mí Es que no me falte la comida Tendré que comenzar a escribir Como veo yo Las apariencias O terminarán diciendo de mí Cualquier cosa A veces me propongo Narrar todo tal cual es Y claro No soy exactamente un narrador Más bien poeta Así que más que narrar Condenso Ilumino zonas oscuras Pero nada sé De los espacios de claridad Pero nada sé De los procesos Que me permiten Transformar mi propia carne En versos Poco a poco Voy estabilizando Las cien mil relaciones Que me fueron ofrecidas Al llegar a Madrid En dos O tres personas Quiero decir Que más que un camino Lleno de aventuras Elijo el camino radiante Y por eso Intransitable De la poesía Donde todo deja de ser Lo que es Los nombres propios Son sólo palabras de unión Y los sentimientos Se transforman Aunque parezcan mentiras También en palabras El cielo para la poesía No tiene contenido Sino simplemente Cinco letras Y queda bien Cada vez que la frase Necesite para continuar Una palabra De dos sílabas No estoy maravillado No estoy maravillado con mi vida Estoy Arteramente Sorprendido Por mi vida Como si hubiese vivido Para otros Y ahora no sé Qué hacer Con todo ese vivir Que nadie quiere Bienavillado con mi vida Bienaventurado Bienaventurado en los pobres De espíritu Me decía Porque de ellos Será el reino De los cielos Y resultaba Que los pobres De espíritu Eran generalmente Los peores Perros hambrientos De pobreza fatal Sin espíritu Soy un tipo Que nunca Algojará la fama Un insulso mediocre Geno de ilusiones Algún día La vida va a cambiar Y me lo digo cada vez Y cada vez me derrumbo No me derrumbo Porque sé Que la vida va a cambiar Antropófago De las horas libres En mí Vive el horror Muerte No quiero maldecirte Porque otros Te han maldecido Y en mi locura Por no hacerlo hecho A mala muerte Te bendigo Reino a tu lado Exactamente En mi provecho Nuevas sombras De amor Soy un gusano vil Soy un gusano vil Y ese mirado Tratando de arrancarse El pellejo Que por otra parte Todo el pellejo Es él Bienaventurado Te brindo este poema Maltratado por el oro Y la lujuria De comer y beber De comer y beber Te brindo este poema Como se brindan Sémenes oscuros Cristales y opalinas Reluctantes En la propia Casa de la muerte Aquí estoy Amada Con la muerte Construyendo un amor Que nadie pudo Que nadie pudo Atado por mis vicios A sórdidas cadenas Soy el topo maligno Que escarba por las noches Los secretos del mar Tratando de llegar Y detenerme Tratando de ocultarme Para no ser El vuelo de los pájaros Estoy cansado De bucear Para dentro Inmóvil Apresado Por la falta De cielo De tanto Bucear Para abajo Del brazo De la muerte Llego Por fin A la ciudad La ropa Raída Por las excavaciones La vista Cerrada Por el polvo Marino Y las circunstancias Y sé También Que otras injusticias Han caído Sobre mis ojos Para cegarlos En mi ausencia Con los ojos raídos Entonces Con las manos Atadas a la espalda Por las dictaduras Habitante del sur Tengo Las piernas Cortadas Por las democracias Y te lo digo Hoy Llegué a la ciudad Y vino Acompañado Por la muerte Me sentaré A la mesa De un bar céntrico Y esperaré Que todo se destruya Después Elegiré entre los escombros Las piedras Fundamentales De mis versos Comenzaré Discierto Europa Habrá de morir Entre mis brazos Entre los sonidos De mis pequeñas Garras latinas A solas con la muerte En plena llanura Anacarada Soy el jinete Muerto Que galopa Y también El impacto Que cae Sobre el jinete Soy El caballo negro Que galopa Y el mar abierto A las latitudes De la locura A lo simplemente Desconocido Viene del sur Dirán Es el poeta Su amor A mala guerra Y llegó a la ciudad Acompañado Por la muerte Yo Soy el vértigo De las palabras Que nunca me pertenecerán Y ella La que me acompaña La muerte ¿Qué quieren de nosotros? Yo soy un gusano Billy Y ella Mi baba Arpegio De una nota Dejada de lado Y ella Un territorio Donde solo La muerte Me acompaña Soy un artista Un hombre Con sentimientos Flojos Intercambiables Inteligencia mutable Afán De lo distinto Y ella Es el arte Que al saberse superior Es indiferente A todo A veces Vamos por la ciudad Como si ella Y yo Fuésemos El mundo Se dan cuenta Que ferocidad raída Que mirada ciega Y ella Me compra manzanas Y flores Y yo me las como Como si ella Fuera mi madre Se dan cuenta Que esa gasidad Que bruma Vuelvo Sobre mis pasos En el intento De contabilizar Lo perdido Lo hallado Trozos Espejismos Alucinantes Donde la razón Y el tiempo Son Pequeñas verdades Comienzo Por producir Por descubrir Mis deseos Amplias lunas Mojadas Por las certeras Lluvias Del verano Verano aquel Donde sangrante Y taciturno Besé tu nombre Oculto Entre las piedras Zafiros Esmeraldas Enronquecidas Por la falta De amor Rodeaban Tu cuerpo Era hermoso Ver como morías Entre la blanca Espuma De tu rabia Atleta De mi mismo Corporal Hasta con mis propias Palabras Me dije Amar la belleza En otras circunstancias Y te salvé Después Fue duro Explicarte Que a mi no me importaba Tu pasado Y que tus pequeños Intentos De ser nada Eran mal vistos Por la muerte Mi dama Mi único En la ciudad Este año Se cumplen 20 años De mi primera publicación Y nadie que yo sepa Ha reparado en ello Ni yo mismo Tenía la energía Para festejar Semexante insistencia 20 años Tratando de ser Una voz Más allá De mi cuerpo Y nadie Ha de creer Que estuve Con los brazos cruzados Más de mil páginas De poesía Y algunas frases Sueltas Que de reunirlas Serían otras mil páginas Atestiguan Que no soy Solo un hombre Sobreviviente Sino más bien Un conquistador Un hombre Si ustedes quieren Desesperado Tratando de escribir Lo que todavía Nunca pasó Alguien me digo Tendría que tener El coraje De publicar Mis versos Y todo lo que me rodea Es una bruma De silencio Me doy Dos palmaditas En las espaldas Y me animo A tener el coraje Que por ahora Nadie tendrá Por mí Decidido a publicar Mi decimotercer libro Estoy en condiciones De inspeccionar Una vez más Mis pertenencias Al filo De los 42 años Llevo conmigo Por lo menos Para comenzar El inventario Cuatro certificaciones Poeta Médico Padre de seis hijos Padre de seis hijos Pintor Mi propia persona Mi propia persona Está autorizada A ejercer La licenciatura En medicina Y cirugía En todo el territorio Español Convenio Quiero decir Que el ilustre Colegio De médicos De Madrid No respeta Excluido De la generación De poetas Del 60 Porque mis mejores obras Las escribí En la década Del 70 Excluido De la generación Del 70 Por pertenecer A la generación Del 60 Excluido Por la poesía Española Actual A pesar de haber Publicado en España Cuatro libros Por ser argentino Excluido De la poesía Argentina Actual Por vivir En España No digo Que estoy Desesperado Pero a veces Es como si no pudiera más Y sin embargo La noche ha comenzado Todos duermen Estoy en condiciones De asegurar Que todos los murmullos Que percibo Son producidos Por mi propia alma Nadie vive en mí En plena noche Sino yo mismo Soy una especie De rey Durante la noche Gigante de mí mismo Sobrepaso Todas las barreras Soy la belleza Y también El detective Privado de mí Sí mismo Cuya locura Esa pasión Lo lleva a investigar Sin planes Precisos De un lado Para otro Porque en especial No me interesa Ningún resultado Más que una máquina De noche Cuando la oscuridad Ha ganado También mi corazón Soy el eje Más importante De la máquina Fatalmente Fragmentado Para siempre Soy El todepoderoso Que mientras vomita Sonríe Cuando los tiempos Donde nadie se acerca Periodos en los que Mi lepra se perfila Como muy contagiosa La soledad siempre Me tira una cuerda Para que me ahorque Y sin embargo Yo soy un hombre Capaz de sacarse A sí mismo De sus propias casillas En esas ocasiones Digo pensar Que soy el vientre Del nuevo hombre Y todavía Cuando sea posible Me quedará Aún la dura pena De no ser el hombre nuevo Sino sólo Su madre El pejismo sin límites Esta materia gris Que me acoge Qué locura Tantas veces Pensé en controlar Mi cuerpo Administrar Mis sentimientos Tantas veces Pensé ser el mejor Rata negra Y profunda Atada a sí misma Roía mi cuerpo Para demostrarme A mí mismo La capacidad De reconstruirme La elegancia Cuando vuelvo De la muerte Como si volviera De una tasca De noche Mis resistencias Son tenues Niñas temblorosas Que más que resistir Recuerdan Con su temblor Que han sido vencidas Soy un ogro Temible Soy un ogro Temible Y aún El que lo dibuja Soy una voz En medio exacto De las tinieblas Y vivo Acosado Por mis deudas Soy el porriosero Que clama Venganza Y no lo conseguirá Me entrego A la alquimia De mi voz Y me descompongo Aún en partes Más pequeñas Soy el pequeño agujero Donde tu rabia Conquista El universo Soy el dedo De un pie Que te recuerda Viejos olores Campesinos Soy El árbol Prohibido Y poseo Los intocables Frutos Del saber Y soy Al mismo tiempo Los frutos Podridos Que arrastra La corriente Como pequeña Carroña Para pequeños Pájaros Soy Soy La bestia Rosada Que tiñe Con su maldad Los ritos Del amor Y soy El más Encendido Rito Del amor La hoguera Donde la reunión De los amantes Concede eternidad Al mundo De las formas Gritos Espléndidos Fuegos De artificio Desesperados Termitas Enamoradas Y salvajes Devoran Lentamente A la rosada Bestia De la maldad Decir que es fuerte Lo que me toca vivir No es prácticamente Nada Lo que me toca vivir Es nuevo Inesperado Salí de Buenos Aires El 21 de agosto De 1976 Como exiliado Pero voluntario Más que un exiliado Un hombre Que no sabe exactamente Qué dirección tomar Todos me trataron mal Los que se quedaron Por haberme ido Sin necesidad del lugar Y los que me recibieron Por llegar a un lugar Donde por lo menos Aparentemente Nadie me necesitaba Después de mil intentos Desesperados Mil cargas a Buenos Aires Sin obtener la respuesta deseada Mil caminatas Por las calles de Madrid Buscando el reconocimiento Deseado sin hallarlo Me recomendé reposo Y con mis últimos dineros Me compré una inmensa Máquina de escribir Y desde hace más de tres años Ya no escribo cartas Y tampoco salgo de mi casa Médico antes de nacer Ya que mi padre Lo deseaba así Me fui dando cuenta Que la tristeza La soledad Habían transformado Mi personalidad El amor me parecía imposible La libertad Lejada Los humanos me parecían Muy preocupados En crecer y matarse Y comencé a relacionarme Con los extraterrestres Unos humanos estelares Con base en la quinta luna De Saturno Tienen sexo Y deseos sexuales Y un único problema Como nosotros El tiempo Y la muerte Y como por otra parte No necesitan verse Para hablarse Se divierten poco Para no morir Tienen que viajar Todo el tiempo Y mientras viajan Para no pensar En detenerse Escriben Viven siete mil años Más allá que yo Pero viven casi como yo Que estoy todo el tiempo Viajando y escribo Cuando me quiero matar O alguien intenta asesinarme En el zoológico De los extraterrestres Humanos mucho más parecidos A nosotros En jaulas Se lo pasan todo el día Haciendo el amor Y clamando por la libertad Y todavía para hablarse Necesitan verse Mirarse en los ojos Haciendo gala De mi impertinencia Les pregunté Si esos eran Sus animales Y ellos me contestaron Con sobriedad Haciendo mención De mi sarcasmo Que eso Que yo veía Eran los nuevos Y más avanzados Tratamientos Psiquiátricos Contra la angustia ¿Puedes continuar? Gracias Le dije con sorna Al guía Que nosotros Éramos más modernos Que ellos Y el guía sonrió Le dije Que no se hiciera El pelotudo El guía Me dijo Que no comprendía Lo que yo exactamente Quería decirle Bajé la voz Y le dije Casi Susurrando Lo que ustedes hacen Con esos hombres ¿Es un niño? No Un muchacho Un perro Un joven Estudiante Del colegio De la residencia Bajero Bajé la voz Y le dije Casi susurrando Lo que ustedes hacen Con esos hombres Es muy cruel Y aquí El guía Estalló En una carcajada Y mientras Con las dos manos Se agarraba La barriga Para reírse mejor Trataba de explicarme Que llegar A una jaula Era muy difícil Ellos son Nuestros amos Y nos han impartido Órdenes estrictas De matarlos Y intentan salir De las jaulas Lo miré al guía Como se miran Las cosas desconocidas Y ahora sí Digo la verdad Desde este encuentro Hace dos años No he vuelto A intentar hablar Con nadie Solo estos versos Que voy a leerles Son testimonio De mis transformaciones Hubo días y noches Que no encontraba Consuelo Y los versos Se agolpaban Como caballos Furiosos En mis manos Y mi boca Sangraba De tanto querer Detener las palabras Como cataratas De fuego Y todo lo que me dominaba Estaba en mí Esos días Esas noches Digo Cuando la página Escrita Era el único Sobreviviente Después también Hubo días Y noches Apacibles Donde yo era La bestia Y ella Era el cantor Como un toro Como un conejo Libre Y despreocupado Yo siempre Yo siempre quería Un hijo De ella Ella bailaba Una danza Más allá De su cuerpo Girando a mi alrededor Hasta enloquecerme Totalmente loco Me dejaba amar Depositaba Mi cuerpo Muerto A sus pies Dispuesto A todo Ella Seguía danzando Por su cuenta Y me dejaba estar En cada pedazo De su carne En cada poro De su piel Yo veía Una luz Ardiente luz Sus ojos Enceguecido Trópico Sangrante Mirada Perfectamente Astral Esos días Esas noches Donde ella Cantaba Y yo era La bestia Del amor Ninguno De los dos Sucumbía Y ella Veía Por instantes Todo mi futuro Me vanaglorio De haberme permitido Escribir Estos espacios En blanco Que suelo producir Entre verso y verso Entre realidad Y realidad No estoy para decir Vengo del sur Hoy más bien Quiero recomendarme Un paseo Por la ciudad Ampliar mi corazón Para que entre En los nuevos Volumentos Ampliar mi corazón Engañar a la muerte Enamorarme Por fin De una mujer Atrapo En mi boca La luz De un pequeño Misterio Soy Un caballo Muerto Una yegua Partida En dos Por la mañana Llanura De verdad Ojos De piel Diamante Y amianto Llama Embravecida En tus ojos Amfibio Mar Entre la tierra Y el universo Vuelvo Mi sonrisa Para que me recojas Has hecho trizas Entre tus brazos Vertiente Y simiente Desesperada Pequeña muralla Contra el hambriento Cáncer silencioso Te nombro Y te nombro Dura piedra Inombrable Te vigilo Te espero Agazapado Con la boca Y el culo Abiertos Porque todo lo que Entrará en mí Saldrá de mí Palabras Para las primitivas Cloacas Y sus misterios Suelto Una bocanada De humo caliente Contra tu deformidad Pequeño cáncer Estrangulado Entre mis palabras Antes de nacer Detengo Tu locura Tu fama De matar ¿Entendí? Tendría ¿Tendría qué? ¿Qué página? Ya estoy, ya estoy Te han conocido ¿Qué página? 22 Página 22 22 Por 4 8 8 8 8 8 8 8 Tendría que poder Escribir también De aquello Que no me gusta Escribir Cuando me pongo En mí Me veo mutado Ajeno a todo Mi pasado Al cahuete Del tiempo De la masacre Y también Del tiempo De volar Padezco De contradicciones Por momentos Insalvables Encontrar La luz Apropiada Al ritmo interior Descansar Dejar caer Mi cuerpo En la niebla Soñar Respirar Respirar Profundamente La niebla Hundirme Lentamente En la oscuridad En silencio Soy un hombre Maduro Y me voy Dando cuenta Que en estos Tiempos Que corren La madurez Significa Venderse A los valores Dominantes De la burguesía Venta Que se cumple Que se cumple Mediante una plétora De conciencia Individual Pero con total Desconocimiento De la significación Histórica De nuestra propia Renegada Transformación Si el todo Unidad De la burguesía Mañana Serán sus carceleros Yo mismo Seré el jefe De la cárcel Y ahora ¿Qué querés Que te diga Que todo El tiempo Pasado Fue mejor Que todo Tiempo Pasado Fue mejor Yo soy Uno Que se propuso Morir de pie Y haberme Lo propuesto Me cuesta Su esfuerzo A veces Voy por la calle Que no doy más Y me reanimo Pensando Que a la noche Escribiré Un poema Un poema Donde me pregunto ¿Quién no se quiere Doblegar en mí Cuando todo El mundo Vive doblegado O bien Un poema Que me haga Sangrar las manos Cuando lo escriba Quiero morir De pie Como mueren Los valientes De pie Aunque me corten Las piernas De pie Aunque me maten Siempre confío Que habrá palabras Que me mantengan En pie Y para no caer En medio De la calle Esta noche Me digo Escribiré Un poema De piedra Soy el fino Perfume De una tierra Perfectamente Lada Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado En dolor Entrecortado De silencios Busco Entre tus palabras Busco Entre las palabras Tu cuerpo Amado Y mis versos Se inundan De tristeza Una silenciosa Tristeza moribunda Ocre piedra maciza Donde grabo Con insospechada Con insospechada Con insospechada precisión La historia De tus cuerpos En deble mariposa Multicolor Y quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa muerta Playa Olvidada Del frenesí Del mar Inquietante Deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante Amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Por donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo Sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecerse Humana carne De enloquecerse Y de vivir Tu cuerpo Carne bestial De luz Pájaro Alborozado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Perfecta Arquitectura De la magia Arranca Del silencio Trozos Breves Jirones Aullidos De libertad Como si todo fuera El rubio manjar De aquellos brazos Donde opulentas Matronas Tejían Entre sus uñas El sortilegio De lo humano Verifico Una vez más Mis pertenencias Y en realidad Poco es Lo que de todo Me pertenece Controlo Las existencias De pan Y pienso En poco tiempo más Estallará la guerra Tengo una sequedad Tengo una sequedad Mortal en la boca Como si toda mi boca Fuese un desierto De sal Fuego arbitrario Y loco Mi pecho Salta La enamorada Todo tendrá que ser El recorrido De una página Volveremos 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 a estar Juntos Mi amor Cada vez Que un latigazo Feroz Deforme la belleza Seremos Mi amor Los famosos Atletas Del desvío Nada que pase Por nosotros Será nosotros Somos Lo que una canción Produce En dos enamorados No somos Somos la canción Somos el fruto maduro De una estación lejana En plena noche Ella Sigue siendo Mi luz Y descansar Me parece absurdo En su presencia Ella Produce luz Cuando vibra Su cuerpo Cuando su cuerpo Tiembla De volcanes Perdidos De volcanes Abiertos Cual pestilente Herida Escupiendo Y llorando Calientes Tempestades De silencio Abro los ojos Para verla Temblar Y ella Me enceguece Con su luz Cuando su cuerpo Recorre Los escándalos De la noche Cuando su cuerpo Se detiene Violín interminable Violín interminable En infinitas notas Imposibles Como una música Loca de silencio La luz Infinita luz Se enceguece A sí misma Al compás De los últimos Movimientos De su cuerpo Todo es gris Cuando la lluvia Te parte El corazón Como cuando En invierno Las heladas Razones Del odio En tu cuerpo Hacen fracasar Todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que la soledad Más que el silencio Como cuando Las piedras Se detienen Como cuando Las piedras Se defienden De las piedras Como cuando La noche Estalla De oscuridad Y sombras Reina la noche Y sin embargo Ella Todavía Es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contornea Y salta Entre la muerte Y la locura Sin brusquedad Como danzando Entre corales Como danzando Entre nubes Ardientes De plenitud Su cuerpo Es el amor Es el amor Que nos lleva Más lejos Que la muerte Amor De amores Más imposible Aún Que la locura Amor No sabe Nada De la vida Es una carne Abierta A las palabras Más pequeñas Amor No reina Sobre nada Danza Sin esperar Respuesta Como si la vida Fuera su compás Furtiva Entre la espesa niebla Donde se pudre El tiempo Envuelta En mis palabras Más hondas Clavada O crucificada Por el amor Sonríe Abierta Como una nube Partida Por el sol Yo Era el inefable Hombre De las cavernas Buitre feroz En busca De carroña Caía Con toda Mi destreza Sobre tu pequeño Tiempo Muerto Entre la niebla Y me lo comía Todo esto que leímos Fue lo que yo les dije A los señores Que me presentaban Bueno No me invitaron más Interesante el libro Porque después está El otro yo Del doctor Menaza Y después están Las interrupciones Las interrupciones Son Hay comentarios Sí Claro Claro Bueno Laura López Bravo Carlos Isaac Muy buenas tardes A todos Rosalba Pele Hoy sus versos Son bálsamo A la tristeza Que tenemos Maestro Maestro querido Beso Alejandra Pedro Lluvera Yacintia saludó Buenas tardes Pedro Lluvera El oficio de morir El oficio de morir Es un libro impresionante Para aprender a vivir en libertad Un abrazo Un abrazo Maestro y amigos Saludos Muchos amigos De Iparra Carlos Latorre Teresa Poy Silvi Arelis Van a cantar Ayer ¿Qué? Ayer Por los conciertos Ah, sí Hoy es domingo Hoy oraciones Hoy es domingo Hoy oraciones Así Oramos Oramos Bueno A ver Muchas gracias Chao Muy bien Gracias 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 ¡Gracias!